La comunidad internacional se encuentra aún concernada por los atentados terroristas en Francia y damos cuenta que de momento son 84 las personas fallecidas y también un centenar resultaron heridas. Como usted seguramente recordará, la medianoche de ayer en Niza Sur de Francia, un camión arremetió contra una multitud que presenciaba los juegos artificiales de la fiesta nacional del 14 de julio, según datos provisionales de la policía citados por la emisora oficial en Francia. El conductor del camión fue abatido por las fuerzas de seguridad, agregó el subdelegado de gobierno, Sebastián Humbert. El portavoz del Ministerio del Interior, además, Pierre Henry Brandet, precisó que el hombre fue neutralizado por la policía. Era el único que iba en el camión. Según explicó el presidente de la región, Strossi, en declaraciones a medios oficiales, el autor del atentado, llevaba el camión cargado de armas. Las próximas horas podría incrementar aún más el número de víctimas fatales por ese atentado. Nuestra solidaridad también con este hermoso país y con los franceses también que viven en territorio nacional. Y a propósito de las reacciones que ha generado ese atentado terrorista, para el día de ayer estaba previsto que uno de los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos presentara su fórmula presidencial, algo que no hizo. Me refiero a Donald Trump. El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, suspendió la rueda de prensa en la que iba a anunciar el nombre de su aspirante a la vicepresidencia tras el ataque de ayer en Nietzsche, Francia, que dejó 84 muertos y más de 100 heridos. A la luz del horrible ataque sucedido en Francia, he pospuesto la rueda de prensa sobre el anuncio de mi vicepresidente que iba a tener lugar este viernes en Nueva York, informó el magnate en su cuenta de Twitter. Bueno, es algo que continuamos muy de cerca, puesto que definitivamente la violencia no conoce fronteras y el impacto de la violencia en las vidas humanas es algo también que nos toca como seres humanos y como periodistas acá en Acción 10. Tenemos información relevante también de carácter nacional, Odile Vargas. Así es, Mario Medrano y a todas las personas a nivel internacional también nuestra unidad para todos ustedes. Y recuerden que nosotros vamos a estarle dando seguimiento a estas noticias internacionales, pero en la parte nacional, en nuestro territorio, en nuestra costa Caribe, pues la lluvia han hecho bastantes tragos y es que a nivel del río Prinzapolca comenzó a subir otra vez y con ello se disipan las esperanzas de los damnificados de retornar a sus hogares. Llevan ocho días de estar en los albergues y también la ayuda es necesaria, todavía no ha llegado en este momento y es por eso que las autoridades han confirmado, ¿verdad?, en este momento que las necesidades son grandes. Además se confirmó, según Eklan, James Molina, alcalde de esa zona ubicada en la región autónoma de la costa Caribe Norte. El Edil además indicó que no tienen la capacidad de poder aguantar esa presión que hay en el municipio y pidió al gobierno central y los organismos que lleguen a atender a las comunidades para que vean la situación desesperante que están experimentando los pobladores. Según el alcalde, más de un mil viviendas están bajo agua en su municipio. Y siempre en noticias de nuestro país les decimos a ustedes que hay algunos acuerdos entre la parte de exportaciones e importaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Y es que llegaron por fin a un acuerdo en la resolución de las no conformidades encontradas en planes de productos lácteos, pero no se habilitará la exportación entre ambos países de forma inmediata. Así lo dio a conocer el costarricense, el Ministerio de Agricultura y también Ganadería del MAC de este país. Tras una reunión de dos días entre los equipos técnicos del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA del MAC y del Nicaragüense Instituto Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, ambos países alcanzaron una resolución para, en un corto plazo, reanudar las exportaciones de productos lácteos. Una buena noticia para nuestro país. Sin embargo, el IPSA también anunció que realizará un estudio en la planta de la empresa costarricense, dos pinos, debido a las no conformidades encontradas en inspecciones anteriores. Es parte de la información en Mirada Global que estamos dándoles a conocer a ustedes, tanto en el ámbito nacional como internacional. Y vamos a estarles también dando a conocer otras informaciones, ¿verdad?, a lo largo de cada día. Hay diferentes tipos de temas, ¿verdad?, en la palestra pública. Así es. Lo importante es que usted continúe al tanto de lo que en este momento circula tanto en los periódicos nacionales como internacionales a través de Internet. Y de esta manera estamos actualizando algunos datos e informaciones que a veces por el tiempo de la prisa no son incorporados de manera oficial en Acción 10 en sus ediciones. Y bueno, así llegamos al final de Mirada Global. Continúe con nosotros. Así es. Vamos con más. Están preparados ya el Jocelyn Medrano y nuestro especialista, nuestro asesor de imagen, Augusto López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!